Esta meditación es para transformar tus miedos en una energía positiva que te permita transformarte a ti misma, a ti mismo, potencializar esas cualidades y proyectar al mundo tu misión de vida. Te pido tomes una posición cómoda y relajada. Inhala profundo por tu nariz, exhala por tu boca, conectando con tu cuerpo y soltando todo aquello que puede provocar tensión, distracción o cansancio. Inhalas profundo y al exhalar sueltas, liberas, inhalas y al exhalar te permite relajar tu cuerpo soltando tus hombros, soltando tus piernas, inhalas y al exhalar suelta tu mente y permítete estar aquí y ahora. Toma en este instante la comprensión de que tú eres lo más importante de tu vida. Inhala profundo, exhala y permítete estar consciente de todos tus sentimientos. De todo eso que sientes en tu interior. Los miedos son sentimientos contenidos que crean un vacío en tu interior. En esta meditación te invito a que hoy abraces esos miedos, abraza ese vacío. Piensa, imagina o visualiza que ahí, en tu interior, hay un vacío, hay un hueco. No temas sentirlo, no lo rechaces, obsérvalo, siéntelo, vívelo, deja que la emoción surja y abrázalo. E incluso físicamente abrázate a ti. Inhala profundo, exhala abrazándote, haciéndote consciente de que al abrazar haces que ese miedo, ese vacío se llene de luz. Como cuando alguien te abraza y sientes ese confort, o como cuando tú abrazas a alguien y lo confortas, lo llenas de amor. De igual forma, en este momento llena ese vacío. Llénate de tu amor propio. Inhala profundo, exhala abrazando todo ese vacío, todo ese miedo, esa tristeza, abrázalo. Y conforme los vas abrazando, siente cómo los vas confortando, cómo los vas llenando de amor, cómo los transformas. Inhala profundo, exhala, soltando, liberando, lentamente desoltando tu cuerpo. Y permite que ese confort se expanda en todo tu cuerpo. Permite que ese amor que acabas de vaciar en ti mismo, en ti misma, se expanda. Inunde cada célula, cada átomo de tu cuerpo. Y ahora te invito a que encendamos tu voluntad, tu fuerza, tu empuje, tu entusiasmo. Invocando la presencia de Miguel Arcángel. Repite conmigo. Amado Miguel Arcángel, invoco tu presencia para que actives en mí la voluntad divina. El entusiasmo, la pasión por vivir, el enfoque, la concentración, el orden. Y la decisión para poder avanzar hacia mis propios sueños, hacia la manifestación de mis sueños. Inhala profundo ahora, y al exhalar, repite conmigo, har. Inhalas, y exhalas diciendo, har. Inhalas, y al exhalar repites, har. Una vez más, inhalas, har. Inhalas, har. Ve sintiendo cómo se enciende tu voluntad, e inhalas, har. Y exhalas, y sonríe, siente esa fuerza, siente esa voluntad, siente ese entusiasmo que se está encendiendo en tu interior. Inhalas, har. Y siente ese placer, esa pasión, ese gozo. Inhalas, har. Inhala suave, exhala suave, desde tu corazón y desde el mío, damos las gracias a Miguel Arcángel, por ayudarnos en esta activación. Siéntese calor en tu interior, siente esa necesidad de sonreírle al mundo. Inhala profundo, exhala suavemente. Inhala profundo, exhala suavemente. Poco a poco, vete haciendo consciente de ti, aquí y ahora. Poco a poco, toma la movilidad de tus pies, piernas, hombros, brazos y manos. Mueve lentamente tu cuello, tu cabeza. Con una enorme sonrisa en tu rostro, Abre tus ojos y di, estoy listo, estoy lista para avanzar hacia mis sueños, hacia la manifestación de mis sueños. Ten un excelente día. Yo soy Patricia Tanos y la luz sea contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!